Vámonos con la información, si le parece, noticias ayer, noticias diferentes a lo que venía ocurriendo con el COVID diecinueve. Atención, así como lo había dicho el secretario de salud, de un de repente, dijo él, se iban a incrementar los casos, pues ayer se dio un brinco casi al doble de casos confirmados. En la conferencia de prensa que cada tarde realiza la Secretaría de Salud, vea usted, el titular de la dependencia, Marco Antonio Cantún, dijo que a la fecha ya son veintinueve casos confirmados por coronavirus COVID diecinueve, ochenta ya están como sospechosos, atención, calma, hay que mantener la calma, esto era lo esperado, ya se había anunciado, ya se había dicho, ya son veintinueve casos, ochenta sospechosos. En la conferencia de ayer, se dio a conocer que los trece nuevos pacientes que se dieron así de golpe, se son seis eh mujeres y siete hombres, de los cuales cinco se encuentran hospitalizados, seis en aislamiento domiciliario, bajo vigilancia, y dos ya están en proceso de recuperación. Ya se dio una cuarta defunción, una cuarta persona ha fallecido por esta causa, se trata de un nombre de cincuenta y dos años derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, que presentaba como comorbilidad diabetes mellitus. El secretario, fíjese lo que dijo el secretario, dijo apelando a que la población morelense respetará los derechos humanos y será solidaria con aquellas personas que atraviesan por esta enfermedad, hizo públicos los municipios donde se presentan estos veintinueve casos confirmados, ahí le va la lista, Cuernavaca, Temitzco, Emiliano Zapata, Yautepec, Cuautla, Atlatlaucan, Jojutla, Jojutla, Tlaquiltenango, y Tetecala, es lo que dijo Marco Cantú ayer en esta conferencia de prensa. Frente a las agresiones, amenazas, y actos discriminatorios contra personal de salud que atiende casos de pacientes infectados por COVID-19, así como a los propios pacientes expresamos lo siguiente, la salud de gran parte de la población depende del personal sanitario, por lo que es fundamental ser sumamente solidarios con este sector, que como bien saben, es la primera línea en el cuidado y atención de las personas infectadas por COVID-19. Hubo más cosas en esta conferencia de prensa, pero le quiero compartir esto que al darse a conocer esta información aquí en Jojutla, el presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, emitió un comunicado a través de su cuenta de Facebook, en donde él aclara que el caso de Jojutla no está aquí en Jojutla, déjeme compartirle esto que está publicando en su cuenta, aquí lo tenía ya, se me ha movido un poco, pero ahorita le damos a conocer el contenido de este comunicado que Juan Ángel Flores da a conocer, luego de que en esta conferencia se dice que hay casos en Jojutla y Tlaquiltenango. En las últimas horas se ha rumorado justamente de este asunto aquí en Tlaquiltenango, no se ha dicho específicamente si ha fallecido alguien porque los cuatro, las cuatro personas fallecidas no son ninguna de esta zona sur, por lo menos como lo ha declarado la Secretaría de Salud. Y aquí tengo ya el comunicado de Juan Ángel Flores, dice, dice, queridos habitantes del municipio de Jojutla, en su cuenta, dice, hoy me he enterado por parte de la Secretaría de Salud del gobierno del estado que una persona que tiene casa en Jojutla, eso es lo que aclara, que tiene casa en Jojutla, pero que no reside aquí habitualmente dio positivo al COVID-19. Según lo que me han informado, dice Juan Ángel, el peligro es latente, te pedimos de favor que por tu bien y por el bien de tu familia, te resguardes en casa. Es lo que dice en la parte central de este comunicado, ahí también dice pues que hay que seguir las medidas de contingencia, hay que, dice también que hay que tener solidaridad y respeto a los derechos humanos de las personas, no hay motivo alguno para discriminación, dice en este comunicado. ¿Qué le parece usted? Pues sí, esta situación empezó a despertar inquietud ayer al darse a conocer esta situación de casos confirmados aquí en Jojutla y en Tlaquiltenango, ahí tiene la precisión del alcalde. Por su parte, en esta misma conferencia de prensa estuvo Asunción Virginia Muñoz Rangel, ella es encargada de despacho de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos. Ella explicó los lineamientos para el manejo de cadáveres por COVID-19, explica cómo debe tratarse a una persona que ha fallecido por este padecimiento, precisa que pues no hay mucho riesgo de contagio, sin embargo, sí se deben mantener las medidas sanitarias pertinentes. Los servicios funerarios y velatorios tendrán que llenar y llevar a cabo ciertos requisitos para el manejo adecuado de los cadáveres. No hay evidencia hasta la fecha de que exista un riesgo de infección a partir de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19. No obstante, deben ser manejados según lo establecido en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, así como de las normas oficiales relacionadas. En todo momento, debemos mantener el respeto a la dignidad humana y en el tratamiento de cadáveres y la relación con los familiares.